Oiga, ¿usted es nueva aquí? ¿Pardón? No me pida perdón. En el fondo me da igual que sea usted nueva o que ya sea usada. Lo que me da coraje es que ande usted barriendo la calle con la manguera, desperdiciando el agua. ¿Para qué se inventaron las escobas? ¿Las escobas son benditas? ¿Qué, usted no ha oído hablar de Fray Escoba? ¿Por qué cree que lo hicieron santo? Perdón, monsieur, yo soy francesa. Ah, ¿usted es francesa de Francia o de la zona rosa? No, de Nantes. Ah, de Nantes. Bueno, yo soy de Nantes, entonces sí podemos hablar. ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Y vos? ¿Vos habláis mi lengua? Yo hablo su lengua, su nariz, su boquete. Yo amé la frase. Y a mí me gusta la igualdad, la fraternidad, la, la, ¿cómo se llama? La frivolidad. Entramos a la frivolidad. Vous êtes très simpática. No, la simpática es muy chula. ¿Platicamos un poquito? Ah, sí. Oye, usted allá en su tierra, allí en París, en Francia, es que las muchas personas son muy sensuales. ¿Qué? Je comprends pas. Ah, mejor que no compre pan. Está muy caro. Mejor compres de tortillitas más baratas. Oye, usted, ¿qué pasó con la gâté que trabajaba aquí? La gâté? Sí, madame Pachita, la familia, la gâté, la gordé. ¿Qui? La, 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 la que trabajaba aquí. Ah, la bonne, foutue a la porte. Por el que compra pan, soy yo, no, no entendí nada. Este, ¿qué? ¿La corrieron? No, partí, revoyé. Ah, la, la... Marché, marché, marché. Ah, la corrieron. ¿Y por qué? Ah, parce qu'elle était très exigeante avec la patronne. Elle voulait une augmentation d'argent, beaucoup plus de monnaie. Ah, me voy, olala, monnaie, pues a ver, sé la cuestión que sé la... Y yo se lo decía. Dije, doña Pachita, no se ponga usted al brinco con la patrona, hombre. No, muy exigente. Que decía, no, que quería su televisor, que quería su sonido estereofónico, su sillón para levantar los pies. Dije, pues no sea tonta, tonta. Y yo le aconsejaba, no haga eso. Dije, no, que el sindicato me apoya. Yo le dije, el sindicato no lo va a apoyar por estas cosas, por circunstancias. Y dice, no, qué sé. Dije, bueno, tú estás, ahora, va a correr. Además, pues, ¿qué más? Además, pues, sí, era muy exigente. Dije, eh, qué bueno. Este, oiga, pero usted no se preocupe. Ahora, la basura y yo aquí, la basuré y yo la recojo. Cuando tenga tiempo, que sea mi salida, vengo por usted y a ver qué es lo que usted me va a dar así, como quien dice a la, a la bot sante o, o que digamos, así lo que sea, su voluntad, ¿eh? ¿Me compré? Ay, ¿cómo que no? ¿Me compré a lo machín? A lo machín. A lo zambán de la patria. ¡Uy, uya, 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 uya! ¡Uy, uya, 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 uya! ¡Uy, uya, 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 uya! ¡Uya, uya, 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 uya!